Yo no sé cómo empezó, solo sé qué sucedió Fue tal vez sin darme cuenta No podía ver la luz hasta que cerré mis ojos Y desperté pensando en ti A veces me parece que es toda una locura Como un sueño sin sentido Mientras estás lejos espero siempre aquí Que lo nuestro vuelva a ser Porque pude comprender que eres el amor de mi vida Te lo dice mi corazón que no te olvida Ahora tengo una razón para existir, para vivir Y puedo ser feliz Porque ahora sé que eres el amor Hoy veo el sol brillar y en mi mente tu recuerdo Está creciendo cada día Para que puedas volver a encontrarte en mi camino Seré el centro de mi vida Si así te propongo la mágica aventura De estar juntos para siempre Que seas quien espera en cada atardecer Y una estrella descubrir Y te puedo arrepentir Que eres el amor de mi vida Que lo dice mi corazón que no te olvida Ahora tengo una razón para existir, para vivir Ahora tengo una razón para existir, para vivir Y puedo ser feliz Porque ahora sé que eres el amor El amor de mi vida Te lo dice mi corazón que no te olvida Porque tengo una ilusión que compartir Puedo decir lo que siento es de verdad Que eres el amor Que eres el amor Eres el amor De mi vida El amor El amor El amor El amor El amor Gracias.